Hola y de antemano gracias por estar aquí de nuevo. Hoy veremos el Salmo 4, es considerado un Salmo hermano del 3. Fue también escrito por David y nos habla de la paz y la confianza que podemos encontrar en Dios en medio de los pituperios e injusticias que otros pueden cometer en contra de nosotros, ya que nos recuerda de que Dios es nuestro defensor. Algo interesante que podemos leer es que el salmista es puntual en su oración pidiéndole compasión al Señor. Y al continuar leyendo vemos como le dice a los calumniadores que mediten en su corazón y se arrepientan de lo que están haciendo, porque Dios es un Dios justo que escucha la oración del piadoso. Sin nada más que agregar, por el momento leamos. Hoy lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Dios nos da paz. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Respóndeme cuando te llame. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Compadécete de mí y escucha mi oración. Ustedes, los que se creen importantes, van a seguir insultándome y jugando con mi honor. Van a seguir con sus mentiras y engaños. Sépanlo de una vez. Dios me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucho cuando lo llamo. Cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrézcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Hazte presente, Dios mío, y muéstrenos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. Pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Cuando me acuesto, me duermo enseguida porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Gracias por ver el video.